La Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presentan La esperanza verdadera implica mi movimiento en la historia actuando para rehacer el mundo. De Diálogos y Praxis, 100 años de Paulo Freire Un podcast para reflexionar sobre la dimensión de su obra en las luchas y experiencias latinoamericanas. En esta serie de cinco episodios vamos a recuperar el legado de Paulo Freire, a partir de relatos y experiencias de educación y comunicación popular. Para reconstruir la historia de la militancia y las luchas rurales que se extienden desde los años 60 hasta nuestros días. ¿Cómo puede el pensamiento de Paulo Freire ayudarnos a reflexionar sobre los retos del mundo actual? ¿Qué hay de Freire en los lugares en los que no se habla de él? Episodio 1. Educadores y educadoras del campo. Las ligas campesinas, el movimiento agrario de misiones, las escuelas de radio, la campaña de alfabetización crear en la provincia de La Rioja o el trabajo de Incupo en el norte argentino son algunas de las experiencias que surgieron en Latinoamérica a partir de la teología de la liberación y que se profundizaron en las décadas del 70 y 80 tras la publicación del libro de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Obra que acompañó desde la educación a los procesos emancipatorios, a los movimientos políticos anticolonialistas y a las luchas anticapitalistas del continente. En este primer encuentro, Claudia Corol, Ricardo Antoñu y Azucena de la Fuente entrelazan sus voces y nos cuentan sobre este tema. La pedagogía de Freire sin dudas revolucionó la forma de pensar y construir la educación. En este sentido, Claudia Corol, comunicadora, feminista popular y actual referenta de Pañuelos en Rebeldía, nos decía. Sus aportes han contribuido a procesos de formación de movimientos revolucionarios, descolorizadores en África, en Latinoamérica y porque, en términos pedagógicos, él contribuyó a construir una mirada crítica de lo que él llamó la educación bancaria, una educación que se dedica a verter contenidos en personas tomadas como recipientes vacíos de saberes y propuso una pedagogía crítica que democratiza las relaciones educadora-educador con los educandos y educandas, que pone en tensión la relación teoría-práctica y que trata de no naturalizar a través de las políticas educativas las formas de opresión y dominación, sino para generar la posibilidad de una transformación revolucionaria, aclarando que no es la educación la que hace las revoluciones, sino que son los movimientos revolucionarios organizados pero que necesitan pasar por procesos de formación, de construcción de teoría y de teorización de las prácticas. También porque cuestiona la idea de los y las educadores como sabe lo todo y politiza las prácticas pedagógicas, porque aporta a forjar una pedagogía emancipatoria, anticolonial, anticapitalista, antiautoritaria y nosotras, feministas, agregamos también antipatriarcal. Como nos anticipó Claudia Corol, la educación como herramienta de transformación es una de las concepciones que nos aporta la obra de Freire. Bajo esta mirada, podemos entender que las personas no somos cajas vacías en donde apilar conocimientos de manera acrítica, ignorando los saberes propios y colectivos, acumulados a lo largo de nuestros recorridos vitales. Reconocernos personas con saberes nos posiciona de otra manera ante el mundo, nos habilita la posibilidad de accionar sobre nuestra realidad para transformarla. También contamos con la mirada de Ricardo Antoñu, ex promotor y alfabetizador de Incupo Formosa, que nos compartía una anécdota que deja en evidencia la importancia de la alfabetización y sus efectos en los procesos de organización. En muchos casos sirvió de base para que surjan otras cosas. Por ejemplo, te digo, el Colorado Formosa. Era un compañero de base, ¿no? Promotor. Entonces él venía a la reunión y decía, a mí la gente me dice que está bien aprender y leer y escribir, pero lo que yo quiero es comer, lo que yo quiero es trabajo. A partir de eso y de la alfabetización y a partir de las reuniones y de todo eso, con el tiempo armaron la cooperativa, la carpincha. Es decir, bueno, hagamos una cooperativa y tratemos de conseguir alguna tierra para trabajar. Y bueno, y empecemos a producir. Y claro, entraron a plantar algodones y tomaron el formato de cooperativa. Es complejo para los campesinos, para los pequeños productores. Entonces decían, una vez que tengamos la cooperativa, ahí vamos a sentir más fuerte la necesidad de aprender a leer y escribir y hacer los números para poder entender todas las cuestiones que hacen a la organización de un emprendimiento como es la cooperativa. Se armaron dos o tres cooperativas en ese entonces porque pareciera que esa era la solución. Con el tiempo después viene toda una discusión de cuáles son las formas organizativas más apropiadas para los campesinos y para los indígenas a nivel productivo. Ese análisis de realidad fue desembocando a la cuestión económica y a cómo mejoramos la producción. Y para eso ya implicaba tener una organización, organización, organización para vender, organización para plantar. En sintonía con Ricardo, en el año 1993, el propio Paulo Freire hacía referencia a la misma idea. De certeza es que no podemos hacer un trabajo de educación popular hoy en face a estas cuestiones que tú planteas que, primero, no esté realmente preocupado con la cuestión de la sobrevivencia popular. Sea a través de una cooperativa, no importa, hay que haber una preocupación con la sobrevivencia popular. Por ejemplo, yo no puedo llegar al nordeste de Brasil con miles y miles y miles de hambrientos y decirle a ellos, mira, vamos discutir epistemológicamente la cuestión del hombre. No, el hombre me mira y me dice, usted tiene un pancito? Yo digo, no, entonces va al infierno con su epistemología. Claro que tiene que decir, si no dice, yo debo decir. Pero, no solamente ahí. La cuestión para mí que se plantea es la simultaneidad del trabajo en torno de la producción y del trabajo en torno del conocimiento de la razón de ser del mundo mismo. A nivel local, no es posible que pensemos por separado los procesos de transformación llevados a cabo por los movimientos sociales, sin tener en cuenta la radio como un espacio educativo de un valor comunitario indiscutible. El Instituto de Cultura Popular, INCUPO, sale al aire por primera vez el 21 de septiembre de 1970 por Radio Nacional Formosa y en LT10 de Santa Fe, con el fin de iniciar un proceso de alfabetización en ambas provincias. En este caso, Ricardo Antoñú nos cuenta cómo funcionaba el trabajo de alfabetización y qué lugar ocupó la radio en esa experiencia. ¿Cómo funcionaba el centro? Por ejemplo, una vez que se identificaban a las personas que querían aprender a leer y escribir, se conversaba con ellos a ver dónde podían reunirse. También se buscaba una persona que tuviera por lo menos hasta cuarto grado o más. Esa persona era el que ayudaba al grupo a ir entendiendo el manejo de la cartilla. Se reunían a una hora en el horario en que iba a transmitir la radio y desde la radio les iba indicando en qué página, dónde tenían que abrir la cartilla, ayudaban con reflexiones y le iban orientando al monitor en la guiada del grupo. Eran dos cartillas, una de letra y otra de números. Cada día se trabajaba una letra, una página de letra y una página de números. Entonces contaban objetos de la casa y trabajaban las cuatro operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división. Por otra parte, también nos cuenta sobre el uso de la radio como herramienta para enseñar y cómo se difundía en la comunidad. Era un mero instrumento de los profesores explicando cómo alfabetizar, con preguntas educativas. Después con el tiempo apareció fuertemente la discusión de la masividad. Estamos usando un medio de comunicación masivo para una cuestión grupal. Pero de todos modos, mucha gente en el campo en ese entonces escuchaba la radio por la música. Ponían música linda, decía la gente. Entonces eso también permitía difundir la experiencia de que había gente que estaba aprendiendo a leer y escribir. Después sí vino la discusión de eso y se pasó ya más bien a la metodología de cassette. Freire nos invita en todo momento a pensar las formas en las que se construyen los saberes y a preguntarnos quiénes participan en esos procesos y qué valor social se le asignan a esos conocimientos. La propuesta de Freire nos plantea contextualizar las distintas miradas. Él decía, la cabeza piensa donde los pies pisan. Muchas veces la fragmentación tiene que ver con que cada uno o cada uno está metido en su realidad, en su pedacito de tierra que pisa y no comprende que pueda haber otras miradas desde otras realidades. Creo que para poder intercambiar lugares, roles, esta idea de una humildad necesaria de los educadores y educadoras para poder escuchar, para poder entender, para poder pensar, no solo desde el contexto inmediato que tenemos, sino valorando los saberes o las miradas que surgen desde otros contextos. También para construir un diálogo de saberes, para ejercitar la escucha, para afirmar la pedagogía de la pregunta. Muchas veces en los movimientos es todo respuesta, ¿no? Y parecería que ya tenemos todas las respuestas a todo lo que se pueda preguntar. E incluso en los procesos pedagógicos también llegan educadores, educadoras con la mejor buena onda, pero que creen que ya saben todo lo que el estudiante o el estudiante necesita conocer. Y no parten de la realidad de los sujetos y sujetas que en general están en territorios que conocen mucho mejor que los educadores y educadoras. Claudia nos compartía los imaginarios que se ponen en juego en diferentes espacios como los educativos. Pero, ¿sólo en la escuela se hacen visibles estas concepciones? ¿Qué sucede en otros ámbitos? ¿Qué efectos pueden tener estas ideas en otros espacios? Para mí una cuestión clave es partir de la realidad. No desde yo, maestro. Yo creo que lo de la educación bancaria sigue estando muy metida en la familia, en las escuelas, en la misma docencia a veces. Y el tema de la educación liberadora, ¿no? O sea, que cada persona pueda ser y crecer y tener también. Toda esta reflexión filosófica sobre el ser humano que tiene Freire sigue siendo vigente actualmente, ¿no? La reflexión crítica sobre la realidad es necesario cada vez más porque hay cada vez intereses más potentes que te disfrazan y, bueno, y uno termina perdiendo la dignidad. Azucena de la Fuente, maestra, alfabetizadora rural de la campaña Crear en La Rioja y militante de derechos humanos, nos invitaba a reflexionar a partir de su experiencia. El sentarte a hablar, escuchar, permitir la pregunta. En la escuela no se puede tampoco, y muchas veces en la casa tampoco se puede. Entonces, en ese espacio de amigos, de compañeros, de militancia, en los lugares donde trabajaba, digamos, o militaba, era justamente en sectores rurales, en sectores de obreros, de trabajadores, donde les daba esa oportunidad de ser un igual y de decirte mira todo lo que me enseñaste, todo esto lo aprendí de vos, ¿no? Para mí, esas son consignas muy importantes de Paulo Freire. Una frase muy conocida de Paulo Freire dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La pedagogía de la praxis, del diálogo, de la pregunta, moviliza a cada una de las personas que participaron de ella. Claudia, Ricardo y Azucena nos cuentan cómo las experiencias de educación popular transformaron sus percepciones y realidades. Te voy a contar una pequeña historia. Cuando llegamos al barrio, vemos que estaba rodeado de policías que venían a intimar a la gente. Tenía que ir, le daban un tiempo para que se vayan. Logramos entrar, hablamos con ellos, acá no hay que moverse, que hace ta, 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 ta. Llega cierta hora, nosotros nos vamos. Al día siguiente, cuando volvemos, los habían corrido a todos. Entrábamos y hablamos con la gente. Yo me acuerdo que les digo, pero cómo, se fueron, se mudaron. Y entonces una persona me dice, sí, tienes razón, no, no pudimos resistir. Le dice, pero usted no estaba acá, usted estaba en su casa. Para mí fue una lección tremenda. Si vos no metés los pies en el barrio y sos ellos, no podés exigir y no podés apurar los procesos porque a vos desde tu cama calentita se te ocurre. Se te abría un poco la cabeza con todo eso, ¿no? Creo que nos transforma un montón. Claro, yo venía haciendo educación popular una década antes, pero la posibilidad de tener un colectivo y no que sea un grupo solamente de educación popular, un grupo extendido que interactúa con distintos compañeros y compañeras, nos ha permitido, por ejemplo, intentar tener una mirada del mundo que rompe fronteras, ¿no? Es decir, si hay un golpe de Estado en Bolivia, no nos ponemos a discutir académicamente si eso no es un golpe de Estado, si lo provocó Evo o si lo provocó quienes están matando al pueblo, ¿no? Esos debates que han habido entre algunos y algunas intelectuales. No, nos fuimos a Bolivia a acompañar a las feministas, a levantar las denuncias de los crímenes que estaban haciendo esos golpistas y después seguimos discutiendo, ¿no? Pero acompañando y abrazando y acuerpando a quienes están ahí. Estuvimos en Guatemala después del crimen de las niñas. Es decir, la idea de poner el cuerpo y de conocer también a través del cuerpo, no solo de lecturas y de declaraciones, nos parece que es uno de los aportes que tratamos de hacer con toda la coherencia que logremos en el camino. No es toda, porque siempre vamos a tener problemas de dificultades para asumir esa coherencia. Pero sí la intentamos, es decir, tanto poner el cuerpo como acuerpar. Si sabemos que compañeras la están pasando mal, tratar de dar una respuesta colectiva, ¿no? Esa enseñanza del feminismo, que si tocan a una respondemos todas, nos parece que es sumamente importante. Y es una pedagogía del ejemplo que tenemos que construir, cuidar, que no haya tanta distancia entre las palabras y las prácticas, que tengamos un cuidado y un respeto por los saberes que realmente se construyen en los movimientos populares, que podamos multiplicar, y creo que en eso hemos hecho un aporte. Si hay que pensar cuál es, es uno de los aportes que hemos hecho. En uno de esos cursos, yo trabajé con los chicos que venían, que eran analfabetos. Uno de ellos era aborigen. Y a lo largo del curso me dijeron, no, en el oficio no, que queremos aprender a leer y escribir. Y bueno, terminó el curso y al mes recibo una carta del muchacho este contándome y contento de que había aprendido a leer y escribir en el curso, ¿no? O sea, que tenía ahí una carta. Era muy fuerte. No es la finalidad de este podcast limitar a Freire únicamente a su dimensión pedagógica. Queremos expandirnos y pensar sus ideas de manera integral, en otros campos, en todos los ámbitos y tiempos. Creemos que sus aportes son fundamentales a la hora de leer el mundo actual. Queremos cerrar este primer encuentro con esta reflexión de Claudia Corol, quien tuvo la posibilidad de entrevistar a Paulo Freire personalmente, y que hoy nos invita a dialogar con sus ideas y continuar aportando nuevas lecturas al legado teórico y político que enriqueció a los movimientos sociales de nuestra Latinoamérica. Lo urgente y lo importante se encuentra en este mensaje. Así como las mujeres nos toca por la división sexual del trabajo las tareas de cuidado y nos han colocado muchas veces en cuidar a la familia, a la comunidad, a cuidar las organizaciones populares en las que estamos. Creo que hoy también tenemos que plantear cómo se amplía la idea de cuidar y cuidar los bienes de la naturaleza, cuidar los territorios, cuidar el agua, cuidar los bosques, los glaciares, los ríos, y cuidar la memoria y cuidar las revoluciones, porque también están amenazadas las revoluciones que los pueblos supimos hacer. Y entonces, yo cuando defiendo la revolución cubana, defiendo la experiencia guibariana, a los compañeros y compañeras de los movimientos de Brasil, campesinos, los y las sin tierra, los y las zapatistas, digo, cuidemos esas experiencias porque con todos los límites que puedan tener, es un punto de partida para nuevas revoluciones. Y nuestro objetivo sigue siendo la revolución mundial. No van a decir, wow, qué exagerada, ¿no? Tiene que ser mundial, tenemos que hacerla, tenemos que pensarla y soñarla, porque no podemos aceptar este capitalismo inmundo, este patriarcado violento, este racismo y colonialismo que nos destroza. Así que, el objetivo nuestro de la educación popular es ese, seguir haciendo revoluciones. De Diálogos y Praxis es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Entrevistas, guión y realización Agustina Gallo, Laura Martín, Luján Olmedo y Leandro Rauchmayr. Ilustraciones, Joana Adamo. Nos seguimos escuchando. Hasta el próximo episodio.